Se cansó de ser la buena Le puso final esa novela Hizo un pacto con la amiga de no dejarse joder Ahora la que juegue es ella porque no está pa' perder El dolor la cambió, se activó, ahora anda lleno de mal La niña era buena y se cansó y no mintió Cuando me dijo que solo quería ser Ahora solita se me sube, me tiene viajando en las nubes Pa' la bellaquera me incluye En el show la quiera siempre fluye Monta el trabajo pa' la uni, de la uni pa' su casa Con cero estrés en la de ella, fumando en la terraza Esos selfies son amenazas Dicen que me dan lo mío pero que no se embaracen El corazón como hielo Pero solo quiero jalarte por el pelo Me da igual que al otro le den celos Porque soy yo quien te lo acepta en el suelo El dolor la cambió, se activó, ahora anda lleno de mal La niña era buena y se cansó y no mintió Cuando me dijo que solo quería ser Ahora solita se me sube, me tiene viajando en las nubes Pa' la bellaquera me incluye El show la quiera siempre fluye Me dijo más la mía pero nunca me dejo Que no hace coro con pendejo Y yo tranquila que la mía no es película Pa' complacerte tengo la fórmula Tú estás rica de tela high Y ese culote natural, tú te la traes Make it black y con spray Y par de piqui pa' seguir venday Mmm, eh, pa'l carajo lo que dolió Salió a preta y la rompió El ex de avión se mordió El que se come suero soy yo Mmm, eh, pa'l carajo lo que dolió Salió a preta y la rompió El ex de avión se mordió El que se come suero soy yo El dolor la cambió, se activó Ahora anda lleno de mal La niña era buena y se cansó y no mintió Cuando me dijo que solo quería ser yo Ahora solita se me sube Me tiene viajando en la nube Pa' la bellaquera me incluye Que solo quiero siempre fluye Uh, el serio Doble es idea Yeah, 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 yeah Mikey Toms Melody El Cam Yael El de los controles de Onygo Tú estás rica, tú estás rica Tú estás rica de tela Ay, culote natural, tú te la traes Ay, ay, ay Y pase, y pase, y pase Y venday Y venday Y venday Y venday ¡Venday! Gracias.